Hola chicos, buenas tardes y bienvenidos a Vlogmas Día 2 Acabamos de comer y ahora me voy a buscar unos paquetes Estoy en casa y antes de nada voy a abrir los paquetes Y vamos a hacer una especie de unboxing Os voy a dejar por aquí Por cierto, que no os lo había dicho Hoy es 30 de noviembre y son las 4 menos 4 Vamos a abrir los paquetes Este es un paquetito de Garnier Para una campaña que tengo con ellos Seguro que ya lo habréis visto por Instagram O lo veréis a lo largo de esta semana Que chulo, me gusta mucho el packaging y como viene la cestita De hecho esta cestita seguro que la voy a usar Me gusta para el comedor, ya os lo enseñaré Y aquí tengo otro paquetito Ah, que chulo Es un bolso que pedí a una marca nueva Os la dejaré por aquí porque ahora mismo no recuerdo el nombre Y me gustó muchísimo este bolso Ahora os lo enseñaré Bueno, aquí tiene la chapita metálica Y cuando lo desempaquete bien os lo enseño Pero la verdad es que tiene muy buena pinta Y jolín, me está sorprendiendo muchísimo la calidad de los materiales No, me lo esperaba para nada La verdad es que este paquete ya lo pedí hace bastante tiempo Y aquí Ah, que mono Jolín, la calidad de los materiales es súper buena Y es un suetertillo A ver si lo podéis ver Tricolor De punto Con la manga tipo murciélago Y un mini mini canalé En la parte de abajo Tengo que lavarlo Porque esto del transporte huele un poco raro Bueno Y eso es todo Seguimos con el día Me voy a preparar un café Y voy a empezar a editar el vídeo de ayer Porque tengo que ir un poco rápida Para que me dé tiempo a estar al día con todos los vídeos Así que vamos con ello Son ya las 5 y 10 Pero acabo de terminar de editar el primer vlogmas Vosotros ya lo habréis visto Pero yo lo estoy editando ahora Y ahora voy a hacer el repaso final Para ver que todo está ok Y lo voy a subir ya a Youtube Para dejarlo programado Y listo Así que una cosa menos Y aquí está el pequeño miungio Y nada Continuamos trabajando Pues nada Ya está esto listo Y ahora me voy a coger el ordenador pequeñito Y me voy a ir al sillón Con una mantita Para seguir trabajando Y luego más tarde Tengo que ir a hacer un par de recados O debería hacer los ojos Bueno Voy a ir a trabajar Luego voy a hacer recados Y luego sigo trabajando Hay días en los que esto se complica Además Quizás este fin de semana Vayamos de viaje Así que siempre se complica Un poco más las semanas Cuando hay algún viajecillo O algún imprevisto por el medio Pero bueno Os lo iré contando por aquí Si vamos a no más Al final he decidido ir ahora A hacer los recados Porque si no luego no me va a dar tiempo Y como soy un culo inquieto Y una impaciente Ya he decidido Estrenar el bolsito Que me llegó hoy Que os enseñé antes Mirad que mono es Súper bonito Y Nada Vamos allá La parte buena Que tienen trabajar Por las tardes Desde casa Es esto Que puedes trabajar Desde el sillón Con la mantita Y la velita encendida Y tu perrito Aquí al lado Ya son las 7 y 10 La verdad es que ya llevo Bastante tiempo Aquí en el sillón Trabajando Y me acaba de avisar Javi Para que vayamos Se le acaba de salir De trabajar ahora Para que vayamos A Bricocking A ver árboles de navidad A ver si encuentro Alguno que encaje Con lo que yo quiero Porque el que vi En el corte inglés Cuesta 200 euros Yo no entiendo Que puede tener Ese árbol de navidad Pero bueno Eso Que nos vamos a Bricocking Y os enseñaré Los que vean Pues nada Para mi sorpresa Resulta que no hay árboles De navidad En Bricocking No hemos ido para nada Y gozo en un pozo Porque no hay árboles En Bricocking Así que a ver si voy a verlos A Carrefour O no sé No sé dónde voy a encontrar Un árbol de navidad Y nada Ahora voy a casa De mis padres Porque me llamo mi padre Que tiene unas antigüedades Que quiere que vean Y voy a echar un vistazo Porque ya sabéis Que esas cosas Me apasionan Me he quedado sin batería En esta cámara Por primera vez Y entonces me he podido grabar Desde lo que os conté antes Que ya no me acuerdo Ni lo que era Hoy Javi llega más tarde De trabajar Y me toca a mí Hacer la cena Normalmente cuando la hace El solemos cenar sano Pero cuando la hago yo Hago lo que me da la gana Y vamos a cenar Queso provolone al horno Que a mí me gusta mucho Y tostas de cecina ¿Veis? Preparo las tostitas Con un poquito de ajo Aceite Y tomate tritura Y ahora ya va la cecinita Por encima Y esto es una maravilla Esta va a ser nuestra cena hoy Tostaditas de cecina Y queso provolone Ya son como las 11 de la noche Yo estoy viendo Velvet en el ordenador Javi está viendo la tele Y voy a despedir el vlog ya aquí Porque tampoco tengo demasiada batería La cámara Porque la cargé un poquillo Y ya otra vez se me está descargando Y nada más Nos vemos mañana Y un nuevo vlog más